Hola que tal mis estimados amigos, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión vamos a realizar un unboxing de una bocina JBL Y es el modelo Flip 4 La compre en Amazon y pues en cuanto al precio me pareció muy bien Ya que me costó aproximadamente 1700 pesos mexicanos Que vienen siendo aproximadamente unos 75 dólares aproximadamente Ya que pues se encontraba en promoción Así es que pues comencemos a realizar este unboxing Vamos a ver que nos contiene esta caja Unas burbujas de aire Y pues prácticamente nada más amigos Aquí tenemos la caja de la bocina JBL Vamos a abrir esto Y aquí tenemos la caja amigos Como pueden observar es una bocina resistente al agua Ya que pues aquí nos hace referencia De que está dentro del agua La podemos sumergir sin ningún problema Tenemos 12 horas de batería Lo cual está excelente No sé si sea las 12 horas a volumen máximo Ya lo veremos propiamente en la prueba En el uso diario prácticamente Y pues algo interesante de esta bocina Es que cuenta con micrófono Con la cual pues vamos a poder nosotros Utilizar comandos de voz Y también vamos a poder Recibir llamadas Puedes poder contestar con el micrófono de la bocina Bien vamos a abrir esto Se preguntarán amigos Yo para qué quiero una bocina portátil Y pues prácticamente la compré para mi motoneta Ya que pues la verdad amigos A mí me gusta bastante la música Pues obviamente en mi motoneta No iba a ser la excepción ¿no? Y pienso que en la motoneta No es muy seguro traer Lo que vienen siendo audífonos Ya que pues muchas veces No se escucha el ruido exterior Hay algunos audífonos Que si permiten escuchar al exterior Pero son bastante caros Y pues a mí me gustó más La idea de tener una bocina Ya que muchas veces voy acompañado Y pues de esa manera Podemos escuchar música Dos personas al mismo tiempo Aquí tenemos esto amigos No sé qué serán Veamos Tenemos lo que viene siendo prácticamente El manual de usuario Y pues básicamente Nada más es lo único que tenemos aquí Y acá amigos Tenemos lo más importante Vamos a ver esta cajita Y pues prácticamente ya sería todo Vamos a ver qué nos contiene Esta caja Y como pueden ver amigos Nos contiene Un cable USB Que esta entrada me parece Que se llama micro USB La actual de ahorita Ya es la tipo C Pero pues nos incluye Este cable Que pues la verdad Se nota de bastante calidad Y es muy flexible Y como pueden ver Está en el color Este anaranjado Que caracteriza a la marca JBL Como pueden observar Yo la pedí en un color negro Y pues la verdad Se ve bastante bien Se sienten los materiales De bastante calidad Tenemos aquí el logo de la marca Y aquí tenemos Un signo Como de admiración Me parece Y es un radiador pasivo Bueno tenemos dos radiadores pasivos Y en esta parte Tenemos la marca JBL Como pueden ver amigos En ese acabado Se ve La verdad Bastante bien amigos Aquí tenemos los botones De subir y bajar volumen De bluetooth Y pues para Para poner play Este O para usar la música Aquí tenemos otros dos botones Que este es para encenderla Como pueden observar Y este Aún no sé muy bien Que sea amigos Aquí hago una pequeña pausa Para mencionarles Que ese botón Es para conectar Dos Hasta Cien bocinas De este tipo Al mismo tiempo Amigos Imagínense Esa locura Amigos Cien bocinas De estas conectadas Al mismo tiempo Deben de sonar Bastante bien Y bastante fuerte También Y en esta parte Tenemos una entrada Auxiliar De 3.5 milímetros Y tenemos Pues la entrada Donde Vamos a poder conectar Este Nuestra bocina Pues para ponerla A cargar ¿No? Listo Ahí está Y pues Tiene que estar Muy bien sellado Para que no Entre el agua Así es amigos Que vamos a encenderla Y vamos a realizarle Una pequeña prueba De sonido Vamos a ver Si tiene batería Y si amigos Ahora les Si tiene batería Afortunadamente Y pues ahora La voy a emparejar Con mi celular Aquí ya la está Detectando mi celular Como pueden observar JBL Flip 4 Bueno se preguntarán ¿Por qué compré La bocina Flip 4 En vez de la 5? Y pues básicamente Amigos Porque me costó Más barata Y pues Veía que no tenía Muchas mejoras Que me convencieran Tanto ¿No? Como para invertir Otros Este 500 O 700 Pesos más Me parece Así es que Por eso Me decidí Por esta bocina Vamos a vincularla Y listo amigos Ahora si Vamos a realizar La prueba de sonido Y listo amigos Y listo amigos Lo puse de esta forma Hacia un costado Para que veamos Como es que se mueve El radiador pasivo Entonces veis Que nos tiene que dar Esta pequeña bocina Portátil Y comenzamos Con esta prueba Y comenzamos con esta prueba Tiene que dar Firm Es Y A pesar de su pequeño tamaño Se escucha Bastante bien Reproduce bien Los bajos Son este Apreciable Los bajos En esta bocina A pesar de su diminuto tamaño Y a máximo volumen amigos La calidad se me hace excepcional La distorsión es mínima A ver vamos a poner ahora una con base bust Esta si le va a costar un poco más de trabajo Pero veamos que sucede Ahora les creí que le iba a costar más trabajo Reproducir esos bajos amigos Pero aún así se escucha bastante bien No se escucha distorsión No sé si lo pueden apreciar en la cámara Pero se escucha bastante bien A ver vamos a poner una Otra más extrema A ver vamos a poner esa Tenemos máximo volumen Y también como pueden observar Se escucha bastante bien Seguramente tiene un sistema Que detecta la cantidad de bajo Que tiene que mandar Para no saturarse Ya que pues aún así Se escucha bastante bien amigos Al máximo volumen De la bocina Y al máximo volumen Del celular Música Música ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos ya como conclusión final con esta pequeña bocina portátil con base al tamaño obtenemos buenos bajos, buenos medios y agudos. Tenemos un sonido de calidad y totalmente equilibrado. Y pues bueno amigos espero que este video les haya gustado, la verdad lo grabé para otro canal que tengo pero a últimas me pareció que era un video el cual podría compartir con todos ustedes ya que es algo relacionado al audio. Y pues si les gustaría que realizara más unboxing de este tipo háganmelo saber en los comentarios y con gusto les estaré trayendo unboxings también de este tipo de productos. Así es que muchas gracias por ver, un saludo a todos, dejen su pulgar arriba si les gustó, suscríbanse si aún no están suscritos además que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. ¡Adiós!